Rafa, ¿qué te parece Ronnie Mack vs Carmichael? Ronnie Mack, ¿qué piloto era? O sea, oficialmente no se sabe, ¿no? Pero era... ¿Anderson? No, o sea, no el Anderson... ¿Qué piloto era? Era un piloto ya que se retiró. De hecho, tenía vídeos en YouTube con la CR2.5 que la tenía en blanca muy bonita. Es un crack, ¿eh? Vamos a buscar algún vídeo. Pero hay uno, el que tú dices contra Carmichael y es brutal, tío. Ahora lo he mirado, Enric. A ver... Un segundín. Mira, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Bueno, Ronnie Mack, Enric y Carmichael. Aquí está. Es una pasada, tío. Es muy bueno, ¿eh? Aunque esté haciendo el tonto dos días, es muy bueno. Es que va a ser tonto y que esté bueno, ¿eh? Mira, 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 mira. Con los guardabarros cortados ahí a Segueta. Mira, 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 mira. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Es que no me acuerdo el nombre de... Bueno, como digo, oficialmente supone que no se sabe, pero, vamos. Corría onda. Bien buenos, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Cómo suena, tío, cómo suena. El tío es un showman. Es un showman, pero es un buen piloto, ¿eh? El tío es un showman que le ha metido. Es la Chazón que le ha pegado. ¡Oh, man! ¡Wow! Mira que lo he visto este, pero es que... Es que me tengo que reír, tío. Suelta la moto, le da la cámara y no. ¡Madre mía! Un showman. Es un showman, tío. Y ahora se ve como el guardia este viene bien. Ahí viene un guardia que es 2x2. Ahí va, ahí va. Escucha, esto está en ensayado. O sea, sabe que lo va a hacer, pero... Ciento y pico kilos que pensará este tío. Tío, esa luz encima tela, ¿eh? Es que no me acuerdo el nombre del piloto. Anderson no era, ¿no? Corría con onda. Y de hecho, tenía algunos vídeos entrenando con la C... Oh, no, entrenando. O corriendo en carreras así locales, podríamos decir. Con la CR 2.5 que la tenía en blanca, muy bonita. Ah, pero ¿cómo se llamaba este hombre, tío? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero ahora es buen piloto, ¿eh? Vamos a ver. A la vista está que está... Está haciendo el tonto, pero es muy buen piloto. Es muy, muy buen piloto. Un crack. Un crack el Ronnie Mac. Un crack el Ronnie Mac. Un crack. Gracias por ver el video.